tía abuela, a ver para que le rompamos el celular a las cosas con el hijo él está con la tía abuela a ver, ahí estamos filmando ahí está, para que estamos filmando ahí con la tía abuela ya nos subieron a youtube, ahora vamos a poner otra imagen en youtube si, era un conejo pobre no tenía zanahoria pero bauti se la compró y el conejo se la agradeció hola